Sean bienvenidos al canal gente, os traigo una buena noticia que va a salir el hang para la versión 4.84 Así que ya podemos hacer Dawn Grey y jugar algunos juegos en nuestra Playstation 3 Y está la tienda a jugar a los juegos que queramos porque todos no son compatibles pero podemos jugar a la gran mayoría de juegos Y ya se puede pilotear toda la Playstation 3 del mercado, toda la Playstation 3 hasta que Sony lo parchee y saque la 4.85 o la que sea Y nada, os voy a explicar un poco la noticia porque acaba de salir una actualización híbrida Esta actualización es como una especie de parche, quitan una parte de la 4.82 y la inyectan a la 4.84 Y hacen como una especie de híbrido entre las dos versiones Y ya te deja ejecutar el hang, le gustaremos el exploit y ya podemos instalar algunos pkg y hacer muchísimas cosas Y nada, aquí nos ha dejado una herramienta, nos ha dicho que ya se agrega este soporte para todas las versiones hasta la Super Slim Y aquí nos deja un archivo, los datos híbrido que yo la he instalado, aquí está mi instalación Y está, sorpresa gente ya ha instalado esta, se tiene que instalar en modo seguro, no te deja actualizarla directamente desde el menú No, tienes que cargarla, ponerla en el USB y autorizarla desde el modo seguro Y te detectará como si fuera la 4.84 Y ya después se puede ejecutar el hang y se puede hacer muchas cosas Hay que crear un servidor web con las páginas, con las herramientas que he dejado aquí en PSX Place Aquí dejaré este enlace en la descripción del vídeo para los que lo veáis Y nada, PSTTools, leemos aquí Soporta 4.64 y da igual porque el hang, la 4.64 también funciona Es común, sabe que funciona en las dos versiones a la vez Porque la han inyectado Así que es facilísimo Aquí tenemos el hang soporte Esto lo tenemos que arrastrar a la raíz del USB Y iniciar el hang desde la página Crear el servidor web con Apache O muchos programas desde el móvil También se puede hacer desde el móvil Y ya os irá perfecto Este tutorial lo tengo que subir mañana Mañana subirá este tutorial Así que suscribiros al canal para no perderos este hang Para PlayStation 3, las últimas versiones